Bienvenidos a Arena Coleccionista, soy Wish y en esta ocasión les traemos la revisión de la figura del Mandalorian de Star Wars de Black Series en la escala de 6 pulgadas. Esta figura está basada en la serie de Disney de El Mandalorian y fue lanzada en el año 2019 por Hasbro y está basada en el primer aspecto que nos mostró el personaje en la primera temporada, ya que después cambió su armadura a la armadura Veskar y se quedó con ella luego. Bien, vamos a pasar a ver la revisión del empaque. Bien, en la parte de adelante podemos ver en la parte de arriba el logo de Star Wars de Black Series, al personaje, su rifle y su pistola blaster, el nombre del personaje, un arte de él y la advertencia de asfixia que está dirigido para mayores de 4 años, el logo de Hasbro también. En los laterales podemos ver el número de la figura, que es el número 94. En el otro lateral está el nombre de la figura. En la parte de arriba no hay nada. En la parte de abajo una serie de direcciones y advertencias y dónde fue fabricada la figura. Y en la parte posterior vemos también el logo de Star Wars de Black Series, el número de la figura y una breve reseña del personaje, que vamos a leérselo. Y dice, su cuerpo está protegido por armadura Veskar, su rostro permanece oculto detrás de una visera, de una visera T, y su pasado está envuelto en un auram de misterio. Aguerrido y taciturno, el mandaloriano es un formidable cazarrecompensas en una galaxia cada vez más peligrosa. Pues bien, vamos a pasar a extraer la figura del empaque para poder revisarla. Pues bien, ahí podemos ver la figura en su totalidad. Vamos a ir retirándola. Tener cuidado porque la capa viene de la parte de atrás del plástico. Bien, amigos, ya tenemos la figura fuera del empaque. Vamos a ver sus accesorios, que son dos, trae dos armas. La primera es esta arma pequeña, es una pistola blaster. Está en los colores negro y plateado. Y ese es su rifle blaster. Característico de toda la serie. Está muy bien detallado. Y bien, vamos a ver los detalles de la figura. Vamos a verlo un poco más de cerca. Como les mencionaba hace un momento, este es el primer aspecto que nos mostró el personaje, esta armadura, porque luego iba a cambiar la armadura a Vescar. Este es su casco, que tiene desgaste. En forma de T, el visor. Su armadura, que también tiene signos de que ha estado en muchas batallas. Su hombrera. Parece que está armada con la armadura de otras... Este parece que fue de un short trooper, si no me equivoco. Su capa, que es de plástico. Y acá que tiene un orificio para poder poner su rifle blaster. Acá para poner la pistola. Sus botas. También tiene desgaste en toda la armadura casi. Está muy, muy bien trabajada esta figura. Y bien, ahora vamos a ver lo que son las articulaciones. A ver, el mandaloriano puede mover la cabeza. Derecha, izquierda, puede girar totalmente. Arriba, arriba, casi nada. Abajo un poco. Los brazos. Puede abrir, pero la... Su hombrera dificulta un poco. Ahí está. Bíceps. Tiene... Estipulación en bíceps. Más mal, ¿no? Algo sonó. Nada se rompió. Hacia adelante, hacia atrás. Tiene acá una articulación. En rodilla, tiene doble articulación. Y en los pies, también. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Lo que me gusta de esta figura es que... Se para con facilidad. Vamos a ver. Aunque ya deje la rodilla por abajo. Ahí. Aunque su cabeza me vino un poco suelta. Se para con facilidad, pero... Se para con facilidad, pero... Ahí está. Bien, vamos a ponerle su rifle blaster, donde mencionamos. ¿Verdad? Bien, vamos a ver sus medidas El Mandalorian está alcanzando los 15 centímetros, un poco más de 15 centímetros Y vamos a compararlo con otras figuras como ya solemos hacerlo en el canal, ¿no? Está con el Jungle Hunter de Nekka Y con Boba Fett Vemos que es casi el mismo tamaño de Boba Fett Pero ambos son mucho más bajos que el Jungle Hunter Bien amigos, eso ha sido todo por esta revisión Recomendarles esta figura que es muy bonita y tiene muy buenos detalles Ustedes pueden verlo de cerca Si es que aún no la tienen, pueden adquirirla Y bien, el video ha llegado hasta aquí Quiero agradecerles por haberlo visto Y pedirles que sigan suscribiéndose al canal Para poder traerle más contenido Y que activen la campanita para que les avise YouTube cuando he subido un video Dejen su like Y nada, muchas gracias Bye Y que la fuerza los acompañe Gracias Gracias por ver el video